Hola, Rompi. ¿Con qué nos habló? Con el Popeye, compadre. Popeye. ¿Qué edad tiene Popeye? ¿Cómo, compadre? ¿Qué edad tiene Popeye? Tengo 2.3. 2.3. Ya, ¿y qué va a hecho? ¿Qué va a hecho, compadre? Mira, yo, puta... Fui mi ligo, me metí en la armada, compadre, y... Tenía una bololita, po, guay. ¿Fuiste mi ligo? Me metí bololeando en la armada. ¿Ya? Ya resulta que, puta, me voy a la armada, weón. Un año y medio. Vengo franco para mi casa, weón. Y a esta weona le pido el teléfono, compadre. ¿Quién, quién, 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 quién? La bolola que tenía, po, guay. Ah, usted tenía una bolola, ya. Sí, po. Y esta mina, weón, puta... A ver, a ver, a ver, a ver. Lávese la hoquita con jabón, amigo. Mucho carabato. Ya, weón. Esta mina, compadre, me... O sea, otro, compadre... Este compadre se la estaba jodeando. ¿Cachai? Yo venía una vea al mes. No la veía casi nada, po. ¿Ya? Entonces, este compadre se la estaba jodeando. Y esta mina como que le seguía el juego, ¿cachai? Pero en el fondo, yo por lo que leí, ¿cachai? Toda la conversación, po, puta. Tres meses, po, guay. Bueno, pero es que espérate, po, papito. Pero si usted no está, ¿vos creí que queda de que te estuvieran esperando en una hamaca? ¿Cuál era la otra cosa? Oye, pero si yo llegaba a hacer bien la pega, vos rompio. Y bueno, pero llegaba y de en cuando hacer la pega, vos papi. Pero hacía la pega pega un mes, por rompio. Oye, no, ya, pues, resulta que hablo con esta mina yo, pues, compadre. Igual, pues, puta, no, que no, que ya dejar de hablar con el lobo, ¿cachai? Y yo mal, pues, compadre. Me tenía que ir, puta, venía por dos días, compadre. Me me pasa y tenía que irme de nuevo, pues. Claro. Ya, pues, compadre que... ¿Cuánto tiempo estuviste en esa yendo y viniendo, yéndote pa' allá, yéndote pa' acá? Eh, puta, era así, pues, compadre. Tenía que, venía de pasar unos par de días y me volvía, vos, ¿cachai? Claro. Ya, pues, el tema, compadre, es que me fui pa' la caga, vos. Mal, 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 ¿cachai? Anda que ya lo rendía lo mismo, ¿cachai? Andaba como pensando en la mina, vos. Claro. Pero bueno, en el milico tampoco teníais que rendir tanto. ¿Cuál? ¿Qué tanto con la rendía? No, porque igual, eh... Yo estaba estudiándonos, por... Entonces, igual tenís que estudiar, tenís que... Rendís físicamente, tenís que andar bien psicológicamente, ¿cachai? Claro. Eh, ya, pues, entonces... Ya, pues, me fui, vos, padre, terminé con esta mina. ¿Cachai? Ya. Por teléfono y todo así, pero mal, pues, yo... Mal, mal, ¿cachai? Solo ahí, sin familia, sin amigos, puta... Y ahí, pues, ¿cachai? Terminé con ella. Cuento corto que... Empezamos ya... Como a no hablar. Yo no la llamaba, ¿cachai? Nada. Bueno, pero si hayan terminado... Nada, ¿cachai? Nada, nada. Esta mina, un día, cachai, que salgo franco, compadre, me está esperando, así, en la puerta de la escuela. ¿Cachai? Está ahí, vos, compadre, y el nuevo viaje, vos. Espera a verme y todo, me pidió perdón, se quedó conmigo esa noche, compadre, y arreglamos todo. Ajá. Buena, tíguese. ¿Ya? 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 Y ahí, yo cachai que la mina igual me quería, vos. Claro. Ya, vos, con tal que volvimos, compadre, puta, yo... Tuvo algunos problemas, me tuve que retirar de la institución. Vuelvo para la casa, compadre. Y se me presenta una pega, vos. Y en esa pega, compadre, una mina que tenía dejeza, pero rica, compadre. Rica, rica, rica. ¿Ya? Primer carrete, ya, dos semanas trabajando, Rupi. Y la mina, bueno, se me lanza a la vida. ¿Cómo se? Y era rica, vos, perro, tú, soy hombre, vos. ¿Cachai? Y se me lanza, vos, viejo, digo, ¿qué le iba a decir que no, vos, padre? Copeteado, toda la cuestión. Vamos, me agarro la mina, vos, padre, y me entra el dichiro. Que ya igual, sus problemas, ¿cachai, con esta mina? Aparte, esta mina estaba mal de la cabeza, o sea... Mi color, ya, vos. ¿Cachai? Era, no, en serio, vos, padre, era más... ¿Cómo se puede decir? Era bipolar la mina, ¿cachai? Y tenía problemas psicológicos, de infancia. Ya. ¿Cachai? Y estaba viendo psicólogos, psiquiátricos, estaba bien loca la mina, en todo caso. Ya, vos, Rupi, constal que... Yo me quedo con mi jefa, vos, padre, y termino con esta mina, vos. Pero la mina, mi jefa, era muy caliente, vos, Rupi, ¿cachai? Dos meses con la mina me aburrió, vos, que, tú, esto, igual seguía con su remember, con mi expo, con la que... Ya, está, y viene ahí, papá, de las que... Ah, a dónde iba ahí, dejá ahí el pasto... ¿Ah? Me agarré lo del marino, vos, perrito, una... En cada puerto. Qué chiste, ¿ya? Ya, vos, Rupi, y usted, es que... Eh... Después de mi jefa, vos, me salí de esa pega y todo, ¿cachai? Y mandé a la cresta a mi jefa, porque la mina ya me había aburrido, porque era muy caliente, ¿cachai? Era como que la tenía ahí cuando quería y para lo que quería. ¿Cachai? Y la mina y a todas, a todas, a todas, compadre, era... Espérate, ¿y por qué no te... ¿Y qué no te acomodaba de esa relación con la jefa si lo querías ir para lo que quisierais? Porque no era una buena que... A ver, ¿cómo te voy a explicar? Yo estaba enamorado de mi ex. ¿Cachai? Y una guay que cuando te metís con una mina... Mira, esa mina estaba... Pero cuando lo hacís con amor, es diferente, porrón. No sé si... Ah, ¿viste, viste que de ese corazoncito late un... Late un hombre de verdad, papá? Sí, vos, perro, ¿cachai? Ya, pues la guay que yo también estaba aburrido, porque era como... Lo hacíamos y chavos, ¿cachai? Y ahí quedaba todo. Pero en cambio, cuando me juntábamos con mi ex, se quedaba en su riemembre, puta, llegaba al cielo, porrón. Ya, pues, entonces, deseo dejar a mi jefa, compadre. Dejé la pega, todas las guayas. ¿Y volviste con tu bolola? De mi expo, guay, ¿cachai? Para volver con ella y todas las guayas. Y yo arrepentido de la caca que me había mandado, porrón. Pero esto la mina no sabía nada, puy. Ya. ¿Cachai? Yo arrepentido. No, por bueno, pero si está ahí en un riemembre, ¿no? Tampoco tenés que darle, darle mucha instrucción a la loca. No, nada, pues, nada, nada, ¿cachai? Y ya, pues, la verdad es que, puta, empezamos a... A, a como, a volver, ¿cachai? Y esta, mira, un padre, un día vamos a mi casa... Compadre, a ver, es divertido tu texto, porque empezamos a volver. ¿Cómo se empieza a volver? ¿No vuelve o no vuelve? O sea, aparte de su riemembre, ¿cachai? Y de repente, puta, la mina iba a mi casa, le poníamos, bueno, ¿cachai? Y la pasábamos la raja, ¿no? Pero nunca habíamos hablado de volver, ¿cachai? De volver a estar juntos como pololos, ¿cachai? Ya, pues, a todo esto es larga la historia. Empezamos a volver con la mina, ¿cachai? Y estábamos hablando, ¿cachai? Esperarla con los papás, para ver que tenía una relación la raja con los papás, pues, y con la hermana, ¿cachai? Que tenía una hermana chica. Entonces, pasa esto. La mina estudiaba, ¿cachai? Y yo la invito a almorzar a mi casa, un padre. Un día salía temprano y le dije, yo, yo te cocino, ¿cachai? Y todas las cosas. Luego, le hice el medio almuerzo, así, pues, trá, plato, trá, plato, fondo, bueno. Postre, todas las cosas. Y el segundo postre también, porros. Digamos, con tal que la dejo en la cama durmiendo y esta mina había dejado el teléfono cargando, ¿cachai? La bolola. ¿Y ya era bolola a esa altura, o qué? Ya estábamos volviendo, ¿cachai? Pero era bolola, estábamos volviendo, ¿qué es? ¿Era tu bolola o no era tu bolola? Era bolola, ya, po, cuan. ¿Era bolola? Era bolola. Ya, po, y en eso a mí me nace el bichito, la curiosidad que había hecho también hasta ese tiempo, porque estaba hueando conmigo, estoy remembre y yo con mi jefa, po. Compadre, y voy, le reviso el teléfono. La mina se había metido como cinco hueones, Rupi. Ah, vos crees que vos nomás, ¿viste? No, si vos crees que vos nomás. Palos iban, palos venían, po, papi, ¿qué? Oye, ¿sabes qué? La mina, compadre, o la cagó, po. Era diabla la loca. Y según ella estaba con depresión y todas las hueás, Rupi, las amigas, compadre, me odiaban. Y yo pensando que la buena la estaba pasando mal. Era diabla la loca. ¿Y cómo tenés los cuernos, papito? Oye, me dolió Rupi, calera, compadre, me... Pero ve, si usted hace lo que hace, le devuelve lo que se devuelve nomás, te vamos a ponerte un tema. Esto es La Diabla.